Música Bajo luces protectoras de un cielo multicolor Un redoble de tambores da comienzo a la función Va marchando día y noche tarareando una canción Y así va de pueblo a pueblo con su carga de ilusión Lleva marcha en sus carretas y baúles de olopel Va trazando mil caminos sobre un mundo de papel Y colgando de la luna los vestidos a secar Esperan que llegue el día de otra vez a comenzar Música 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 Música